El emprendimiento es de crochet, tengo una página en Facebook como las Margaritas Creaciones a Crochet Realizamos todo lo que es conjuntitos para bebés, tapetitos para el hogar, blusas para damas Y ahora lo que está en tendencia, las flores eternas que son las de crochet Sí, claro que sí, ya para el Día de las Madres tenemos lo que son las rosas de crochet Claro, se le arregla el ramito a como usted guste, igual las rosas de listón Sí, en Facebook me pueden encontrar como las Margaritas Creaciones a Crochet Y igual me pueden escribir al WhatsApp 7195-0059 Todo es 100% crochet, todo hecho a mano y con hilo hipoalergénico Es raro que se vean, pero sí es algo muy bonito Pues mi mamá, mi mamá cuando ella estaba en cuarto grado era una materia indispensable en su estudio Si a ella y a ella le gustó y pues junto con mi hermana nos enseñó y ya estamos en el negocio Vayan los precios, lo que son las rosas, así como estas, están a 7 dólares Si la quiere ya solamente así en bolsita, están a 5 Igual pues lo que son los zapatitos con gorritos a 12 dólares el jueguito Camisas dependiendo el estilo, el diseño Y pues los mantelitos para el hogar, tapetitos para la juguetera, para los juegos de sala Ahí dependiendo el tamaño empiezan desde los 15 hasta los 55 dólares Todo lo que yo trabajo es hipoalergénico Yo no trabajo lo que es lana común Porque pues a los bebés en este caso es algo bastante delicado Y lo que es la lana hipoalergénica pues es especialmente para ellos Correcto, todo lo que el cliente me pida pues se elabora lo que son suetercitos Chorcitos para bebés, zapatitos, gorritos para recién nacidos Solamente en línea, solamente en línea y pues cuando hacen ferias de emprendimientos Acá en el parque, ISDEMU es otra organización que nos ayuda bastante Y pues en ferias nada más, sí ¿Van a hacer la invitación a las personas para que las visiten y puedan adquirir sus productos y servicios? Claro que sí, les hacemos la atenta invitación a que vengan acá al parque central Vamos a estar hasta tiempo 3, 4 de la tarde Pues para que se hagan presente y nos apoyen a los pequeños emprendedores De igual forma pues todos los emprendimientos tenemos lo que es Facebook Nos pueden empezar a seguir en nuestras páginas y apoyarlos